Fijate que hablar de mis inicios como artista es hablar de dos etapas. La primera que fue cuando era una joven adolescente y empecé en el ministerio. Luego dejé olvidada la música por completo, aunque siempre hacía ciertos eventos culturales. Fui amante de la trova por tres, bueno, soy amante de la trova, pero me dediqué a cantarla algún tiempo de mi vida y luego lo dejé. Luego ingresé a un programa de televisión muy popular en El Salvador. Y eso fue como que el llamado de la música de nuevo, ¿verdad? Estás lejos de mí, te quiero acá. Entonces volví hace cinco años ya de una manera más profesional, hacer un show elaborado, un show más entregado a la gente y más trabajado. Ya no es algo común, es algo de manera profesional. La iglesia significa muchísimo en mi vida porque fue el lugar donde yo descubrí realmente el párrafo de la Biblia donde dice, antes de que te formara dentro del vientre de tu madre, yo te escogí. Eso para mí marcó mi vida y desde que empecé a cantar en la iglesia he sabido que hay un propósito al cual yo tengo que ir descubriendo poco a poco en ese caminar de la música. No solo cantar por cantar, eso es lo que aprendí en la iglesia, era cantar con un propósito, con un sentimiento, con un mensaje que desgraciadamente en la música secular se ha perdido. Fue difícil porque es algo que nos tomó de sorpresa. Al principio sí, fue un poco de depresión, de angustia, no sabía que iba a pasar. Pero me tocó reinventarme porque tengo un pequeño negocio de comida que se llama La Cocina Encantada de Bea que fusiona un poco mis sueños musicales con mis sueños culinarios también. Entonces, la pandemia en lugar de dejarme algo negativo, me dejó muchas cosas positivas porque me probó que puedo hacer mucho más que solo cantar. Como artista, quiero que mi música salga del país no solo a través de mi voz sino también a través de mis composiciones. Quiero que el mundo conozca que en El Salvador hay talento, que las mujeres tenemos mucho que dar en todos los ámbitos, pero en el musical también. Y como ser humano, lo único que quiero y aspiro en este momento de mi vida es tener paz y estabilidad. Es lo único que le pido a Dios. Y a Dios siempre en mi corazón. Que no hay nadie como yo. Porque si me contratan a mí se van a dar cuenta que en mi show hay pasión, hay entrega, hay sentimiento, hay alegría, hay un poco de todo. Entonces, si usted quiere tener todo en una sola persona, esa soy yo. Yo todos dicen que es mentira que no te quiero, que nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo el por qué tu mirada me ha hechizado ¿Qué?